Caminaron juntos hasta la muerte. En Chota, una pareja de esposos fue acribillada a balazos por desconocidos a pocos metros de su vivienda cuando se trasladaban a una reunión de las rondas campesinas. Los crímenes ocurrieron en el poblado de Cuyumalca, en la provincia cajamarquina de Chota y en horas de la noche. Los asesinos se ensañaron con sus víctimas. A Raúl Tarrillo Núñez, de 57 años de edad, le dispararon hasta en cuatro oportunidades, mientras que Bresilda Quintana Bustamante, de 56 años, presenta tres impactos de bala en el rostro. La mujer quedó con linterna con la que se alumbraban, aferrada por la mano. En el cuerpo también se encontró una munición percutada. Hasta la zona llegó el fiscal de turno y efectivos de la Policía Nacional para el levantamiento de los cadáveres, que quedaron muy cercanos. Con apoyo de los comuneros de la zona, los cuerpos sin vida fueron trasladados hasta la morgue del Hospital José Soto Cadenillas para la necropsia de ley. Vecinos y otros transeúntes contaron que escucharon un promedio de siete disparos cerca de la casa de las víctimas. Sin embargo, no intervenieron porque fue en horas de la noche. Sus familiares aseguraron que las víctimas nunca tuvieron problemas y piden a las autoridades y a las rondas campesinas que investiguen el caso. Un dirigente de la comunidad anunció que de forma paralela con las autoridades competentes, las rondas campesinas también investigarán el caso para que no quede impune. El crimen ha conmocionado a la población chotana debido a que nunca antes había ocurrido un hecho semejante. ¡Gracias!